¡Ele! ¡Favor! ¡Se quedó un poquito de dos! Va dando un paso la vida Tomar recorriendo el mundo A ver, pongas eso porque se llaman más guapo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy popular Justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra ¡Ay, ay, ay! ¡Puro Antonio Guilherme! ¡Escabal, escabal! ¡Transmisión automática! Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerta Volando de puerta Yo sé que la vida es su puerta Al fin que también la veo El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Hoy no más, Socorrito No más Un puño de tierra El aplauso de fuerte Por Socorrito, claro que sí